Artistas Plásticos Contemporáneos Kate Haring, 1958-1990 El artista norteamericano creía en el poder del arte para transformar la vida, así como en la capacidad de atraer y enriquecer el espíritu humano. Considerado como uno de los grandes artistas del siglo XX, pese a su corta carrera artística, en menos de 10 años Haring inventó un vocabulario visual que capturaba simultáneamente los misterios de los rituales antiguos y las obsesiones de la sociedad tecnológica moderna. Con sus imágenes simplificadas en líneas elásticas, un infalible sentido de la escala y espontaneidad, Kate Haring hizo una importante contribución a la iconografía de nuestra época. Sus obras expresan conceptos universales sobre la vida y la muerte, el amor y el sexo, la discriminación y la guerra. A través de sus mensajes directos, Haring atrajo una gran audiencia y popularidad. Sus imágenes se han convertido en un lenguaje visual universal del siglo XX. Sus imágenes se facilitan así. Sus imágenes fantásteremias.